¡Ey! 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 Aquí hay chicas que vienen a bailar danzas Aquí hay chicos que vienen a bailar danzas con esas chicas ¡Yees! ¡Esa mano! ¡Esa mano! ¡Esa dice! La noche se siente 8 de 30 ¡Failamos! La restina Tormenta ¡Venta! 1, 2, 3 Tomamos ambulantes los 20 hoteles Sume 30, tranquila Cuéntate tu papala Es hasta la lista Pasa no exista ¡Yeey! La dista trae a tu pez Tu pez la publicista Dístellen que esta noche te lanzan Vaya boy te pani Eva Y nuha elondo Que ya no puede faltar, ¿Hieres narle los vientos? Muévenlo si se acerca a pegar Pues si calla es un Over que viento ¡Súbelo! Vaya boy Pines canta y hace boy que lo rompa y no miento Venga chicas los vayas en chiqui Adriatico es toco Era nada polícia ¡Vamos! Ya lo que enre un know을 se perlia